El nivel es pacético, poético, dronética, más bien como ya siempre, mira suéltame tu métrica. Boto de mierda como siempre, diablo, suelta más bien como siempre, te pareces a Juan Pablo. Tu peli Scooby, suelta más bien como en movies, suelta más bien como siempre, las pelis, cada uno de los que quieres dar para nombrar. Más bien como ya siempre, ya la suelta tu mierda en tu paladar. Resiste, este compadre es un triste, lo vemos como siempre y solo se asuelta tristes. Tu es lo que quieres, quiere hablar para hallar, soltar tan solo ya mis brazos para poder enlazar. Suelta, tírame, cabrón, suelto más bien como siempre, si el trota de tenchón, suelto más bien como siempre, fuerte en la improvisación. Ahora tírame, compadre, suéltame, ya me va, con. Me queda y otra, y ya derrota, asume como siempre es Batman contra Gotan. Tu soltando más bien como siempre, ya Big Bang, yo fucking la odisea, mierda, ya que en el papá. ¡Urima! Yeah, tú tienes como siempre, si este ya lo crea, puta como siempre vas a crear. Del borrea, el linda como siempre ya tiene aria crea. Su estilo como siempre es solamente la manera. ¡Tiempo! ¡Ruido! ¡Titititit! ¡Tengo! ¡Tengo con la primera base! Se vienen las seis intervenciones del señor Sergi. Ya pueden poner el chico. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡A la arriba! ¡A la arriba! ¡A la arriba! ¡Esta es ultra Mallorca! ¡A la arriba! ¡¿Cómo es?! ¡Tres, dos, uno! ¡A la arriba! Oye, zorro, yo a ti te cuento un secreto. En el tri, si soy Fermín, tú podrías ser mi espeto. ¿Sabes que dicen que el hip hop es respeto? Pues por respeto al hip hop al zorro no se la meto. Porque eres guapo, eso no era un punchline. Eres guay, de verdad, te lo digo, es lo que hay. Este no es mi camarada, pero molas. ¿Cómo encontrarse una puta escar dorada en el Fortnite? Sí, te lo digo. Bueno, en este puto parque tú le has ganado a mi hermano. Para mí eso no es importante. Porque zorro también es mi hermano de sangre. Yo soy como Vin Diesel, la familia es lo importante. ¡Oh! Así lo hago y así se parte Porque sé que en ese patrón yo sí soy inteligente A veces pienso yo, la religión es incoherente Porque Dios está en el cielo y en la tierra sus creyentes Así es como lo tiro y lo suelto fuerte Yo estoy listo, guapo, fuerte y hasta inteligente Pero mi rival es tan bueno y es tan coherente Que si me gana y llega a la final me da igual, diferente Última Un estilo hip hop, hermano, y te gano Pero si no te gano, no pasa nada, daré mi hermano Tu estilo creo que es súper bacano Si me llegase a gustar bailar, me marco un tango gitano ¡Oh! ¡Qué, qué, qué, qué ruido! ¡Qué minutazo, Sergi! Muy bien, así es que es Rápidamente Público, jurado Venedicto en 3, 2, 1 ¡Se lo lleva Sergi!